Algunos roedores como las ratas, en más de alguna ocasión le han sacado algún susto en su hogar. Pero déjeme contarles que además estos animales pueden ser transmisores de enfermedades como la rabia, lo cual podría dejar graves problemas en la salud del ser humano. La salmonella, la leptopirosis, la enfermedad de huel o el jantavirus son también varias de las enfermedades que estos pueden transmitir. Por esta razón, el Ministerio de Salud iniciará una campaña en el departamento de Usulután para erradicar a estos pequeños mamíferos. Todo el Ministerio de Salud va a participar en la campaña del control de roedores. Eso va a ser en coordinación con otras instituciones, alcaldía, protección civil, Ministerio de Salud, pero básicamente quien va a participar en la campaña es primer nivel. ¿Ya tienen identificadas las zonas donde van a trabajar acá? Pues todavía no me han mandado a mí la información, porque eso lo maneja a primer nivel, que está controlado por la unidad de salud. Una de las principales vías a través de las cuales los roedores pueden causar enfermedades es por la orina, pues si hay una gran cantidad de estos animales en su hogar, este líquido será uno de sus mayores problemas. Las ratas, por ejemplo, dejan su orina al paso para trazar un camino hasta la fuente de alimento que puedan seguir. Y mediante ello, el ser humano puede contagiarse de algunas enfermedades. Por eso, se debe evitar el contacto directo. Pueden contaminar los alimentos, además del aire, que será contaminado, y si usted posee una herida abierta, el solo contacto con la orina de un roedor puede ser perjudicial para su salud. Son diferentes enfermedades, parasitismo, ectoparásitos, rabia. Son diferentes enfermedades a las cuales estamos expuestos con los animales, con los roedores. En el periodo pasado, ¿cuáles han sido las afectaciones con el virus, los casos que se han detectado? ¿De qué enfermedades? La rabia es la más complicada de todas, la más grave de todas. Pero hay otras enfermedades que también son de menor cuantía o de menor importancia. ¿En el caso de la leptospirosis no reporta? El parasitismo, la leptospirosis, no tenemos casos reportados todavía acá. Creo que hay ciertas zonas en El Salvador donde están reportadas ya, y creo que son las zonas a las que le va a dar mayor impacto. Además de la orina, una mordedura de las ratas podría causar también otras enfermedades. Por esto se hace el llamado para que la población pueda colaborar con las autoridades de salud y en conjunto puedan erradicar a estos animales, los cuales son transmisores de muchas enfermedades. Con imágenes de José Celaya, de Manuel Boquín, Noticiero TVM. ¡Gracias!